Esta es la pregunta que muchos padres de familia se hacen y por qué no decirlo también a algunos profesores. ¿Qué va a pasar con el pago de las pensiones escolares? Se está esperando y hace varios días justamente que las autoridades de gobierno, conjuntamente los propietarios de los establecimientos educativos privados, así también los padres de familia puedan sentarse a dialogar y tomar una decisión con relación a este tema. Los padres de familia no están de acuerdo en pagar la totalidad de las pensiones escolares. Hay otra posición también de los dueños de estas unidades educativas. Y justamente estamos con el señor José Antonio Pereira, presidente de la Asociación de Padres de Familia a nivel nacional de colegios privados, con quien vamos a hablar acerca de este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. María, muchas gracias por la oportunidad de así dirigirme a todos los padres de Bolivia. Estábamos dando algunos antecedentes con relación a lo que ha pasado. Ya son varios días que se espera claridad en este tema. ¿Ya hay una solución o todavía no? Bueno, Bania, hay que desfazcar la memoria a todo el país que el señor ministro ha sido invitado por tres oportunidades a la Cámara de Diputados, a la cabeza del señor Franklin Flores, quien es el presidente de la Comisión de Educación y Salud. Bueno, no sabemos los pormenores por qué no asiste el señor ministro, pero es una clara muestra que está dando la espalda a los padres de familia y no tiene el mínimo interés de poder solucionar, no solamente sobre las pensiones, también sobre la ilegalidad de las clases virtuales. Ahora, ustedes como asociación, ¿qué van a hacer? Me imagino que se están contactando a nivel nacional. ¿Van a pagar la totalidad de las pensiones? ¿O qué están haciendo los padres de familia? Primero, somos muy educados ante la ley. El señor ministro en estos días va a ser interpelado en la Cámara de Diputados por varias preguntas que nos hacemos. Es bien claro, hay que recordar también que el señor ministro parece que está más al lado de los empresarios de la educación, tanto de las universidades como de los colegios privados. No tenemos que olvidarnos que hace unos días atrás el señor ministro ya ha tenido una agilidad con las universidades dando un duro golpe a la economía de los padres y de los universitarios. Y nosotros como colegios particulares estamos paso a paso viendo esta posibilidad que no vamos a permitir que se nos meta la mano al bolsillo porque por muchísimos años hemos tenido esa paciencia de los colegios particulares disfrazando muchas anormalidades que nos dicen que son como aportes voluntarios. Ahora le vuelvo a reiterar la pregunta, ¿qué van a hacer? ¿Van a pagar la totalidad de las pensiones o no? No, Bania, ya hemos sacado un voto resolutivo hace mucho tiempo atrás. Queremos recordar que también a siete días que se declaró la pandemia el problema del coronavirus nosotros habíamos alertado que las clases virtuales son totalmente ilegales es por eso que el voto resolutivo dice que no vamos a pagar un solo centavo mientras dure la cuarentena y posteriormente se reglamente estas clases virtuales pagaremos no más a un 50%. Es bien claro, mantenemos esta posición porque realmente las clases no se están dando adecuadamente y es un problema y un dolor de cabeza para muchos padres de familia. ¿Es posible que en estas unidades educativas donde los padres de familia no paguen la totalidad de las pensiones sean suspendidos los estudiantes? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, Bania, esta responsabilidad la tiene que asumir el señor ministro por eso que nosotros no estamos en contra de las clases virtuales estamos en la forma que se está llevando y peor que sobre su legalidad o ilegalidad. El señor ministro, bien claro, con estas tres invitaciones de la Cámara de Diputados y dijo por varias oportunidades que se reúne con los padres de familia con las federaciones pero vemos que hoy día no se reúne con los padres de familia y nosotros nos vemos muy preocupados. Es más, quiero aprovechar, Bania, no sé el señor ministro si está muy mal asesorado somos miles de miles de miles de padres de familia o niños que no están recibiendo el bono que se nos tiene que otorgar por una deficiencia sea de directores, de secretarios o del Ministerio de Educación. Muy bien, claro, los padres de familia dicen que esto también es una discriminación hacia los padres o hacia los alumnos de los colegios privados y no es la primera vez siempre en los colegios privados hemos sido discriminados lo vuelvo a decalcar los colegios privados nos recibimos Juancito Pinto, mochilas, desayuno escolar y esperemos que esta vez no sea uno más de estas cosas que nos toca decidir como una discriminación. Ahora, hablemos por favor de estas clases virtuales a las que ustedes están refiriendo que no son nada apropiadas para los estudiantes es lo que señala. Hay una asociación de estudiantes de secundaria quienes están pidiendo pasar de curso que por decreto sea así. ¿Esto es factible? ¿Ustedes cómo ven esta propuesta? Bueno, nosotros respetuosos de lo que hay a nivel nacional se llegan muchas propuestas nosotros respetamos a la Federación de Estudiantes de Secundaria y ellos sabrán por qué están emanando este tipo de comentarios pero nosotros lo que sí estamos dispuestos predispuestos para ver con nuestras autoridades porque estamos a tiempo de salvar el año de una buena manera, de una buena forma sea la vía virtual o sea la vía presencial pero queremos ser nosotros muy irresponsables yo creo que este año no vamos a regresar a clases presenciales por el problema de la pandemia pero si nuestras autoridades así lo decidan los papás vamos a decir una gran mayoría de no enviar nuestros hijos a los colegios por este problema y el riesgo que conlleva Entonces, ¿sería una opción aprobar por decreto que los niños pasen de clases o de año más bien por decreto? No, nosotros estamos hasta el último vamos a mantener que nuestros hijos tienen que pasar clases que sean virtuales ¿por qué? pero que sean virtuales, legales no ilegales que sean de la mejor manera posible no como hoy día mandan clases por cuaderno mandan clases por whatsapp por messenger o no mandan y eso es una verdadera chacota que no lo podemos permitir y de eso nos quieren cobrar el 100% los colegios particulares donde solamente el esfuerzo casi en su totalidad están haciendo los maestros y no los empresarios Entonces, ¿cómo proponen ustedes que sean, por ejemplo, las prácticas de los estudiantes? Bueno, hay muchas maneras, Bania, para salvar hay una propuesta que no está descabellada que nos preocupemos este año de los bachilleres el próximo año podemos hacer dos gestiones pero eso también tiene que ver los técnicos los responsables de educación si es viable o no es viable pero los padres quiero que nuestras autoridades que esté muy claro estamos predispuestos y abiertos para salvar el año y no se perjudiquen nuestros hijos lo que nuestras autoridades tienen que ver la realidad de lo que está ocurriendo y no querer exponer a nuestros hijos a riesgos porque de aquí en julio en julio se viene según los expertos el problema de la pandemia va a ser peor ¿A qué se refiere cuando dice dos gestiones, por favor? para que la gente nos entienda explíquenos Bueno, primero que este año nos tenemos que preocupar de los jóvenes que están en la promoción y el próximo año se puede hacer dos gestiones de la primera gestión de enero a junio y de julio a diciembre eso es por salvar los dos años calendarios que se está perjudicando es una posibilidad no es una imposición pero sentándonos con las autoridades ellos también que tienen los expertos nosotros tenemos las otras opciones y sacar la mejor opción para no perjudicar a nuestros hijos o a todos los alumnos porque también nos tenemos que preguntar Bania que las clases virtuales y todo el sistema educativo son colegios particulares de compenio fiscales y la enseñanza especial nos preguntamos ¿qué van a hacer con las clases del campo? ¿cómo se llama? con las clases rurales con los fiscales que no están recibiendo ni un día de clases ¿van a clausurar el año para unos en noviembre o en diciembre o en mayo del próximo año? no, no está nada claro esa es la preocupación de los padres de familia y no solamente nosotros tenemos que pensar en los colegios particulares porque si se saca una norma se va a sacar para los cuatro tipos de enseñanza no solamente específicamente para los colegios particulares a ver, nos concentremos un momento en el tema de los bachilleres porque ellos van a salir ya este año para ingresar a la universidad ¿será que van a estar preparados? Bania la preocupación es esa muchos papás estamos haciendo de asistente incluso de los bachilleres peor de los niños que están en pre-kinder primero básico como inicial se llama vamos a dar nosotros la mejor predisposición de que nuestros hijos no se perjudiquen bien claro nosotros habíamos anunciado muchísimo tiempo atrás que nuestros hijos no están muy bien preparados por eso que acudimos a institutos particulares o a profesores particulares para la nivelación de física matemáticas química y otras materias por eso que nosotros hemos advertido este tipo de enseñanza porque no estamos preparados y nadie estaba preparado y nadie también ha querido que venga el coronavirus es muy claro pero si tenemos una voluntad política voluntad de los padres voluntad de los estudiantes estamos a tiempo de salvar este año y los jóvenes que estén en cuarto o cualquier en cualquier curso podemos salvar el año de una buena manera y ojo que los chicos que ya van a salir este año tienen que dar exámenes a las universidades ¿no? ese es un gran detalle le agradezco mucho por este contacto reiteramos entonces que la asociación de padres de familia a nivel nacional ha decidido que no va a pagar la totalidad de las pensiones solo quieren pagar un 50% porque no se está pasando clases de manera normal gracias le decimos a nuestro entrevistado gracias Bania y veo que el gobierno vea sobre este problema que tenemos sobre el bono esperemos que no sea una más que todos los gobiernos que hemos tenido es una discriminación a no pagar a todos los niños a todos los jóvenes muchísimas gracias gracias